Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento, link en la descripción Autochecking Un nuevo vídeo de EAFC24 Y oh, entiendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros El mejor SBC de EAFC24 para conseguir cartas que tenemos ahora mismo sobres, ¿vale? Cartas del evento de Shadow Down Series gratuitas, ¿vale? Con este nuevo SBC que es buenísimo para craftear, para ciclar medias del club Para conseguir nuevas cartas, medias, cartas especiales Vamos a ver este nuevo SBC, no sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar algo brutal como es Mbappé de la Champions League Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Así que bueno, dicho esto vamos ya con el nuevo SBC, ¿vale? Tenemos que irnos a la sección de SBCs y por aquí nos vamos a la sección de mejoras, ¿vale? Y bueno, aquí en la primera página no está Lo tenemos en la tercera, aquí Player Pick de 80 o más, ¿vale? Los Player Pick siempre son los mejores sobres para craftear Salen los lunes siempre estos SBCs, craftearles de forma infinita Y son muy buenos para conseguir nuevas medias Quitarnos de medio los jugadores de oro común Y poder hacer más y más SBCs para conseguir medias y jugadores especiales Así que bueno, ha vuelto a salir esta semana el Player Pick más 80 Elección entre 3 jugadores Y nos pide simplemente 5 jugadores de oro común Y un jugador de oro único, ¿vale? Como siempre nos piden en este Player Pick más 80 Así que venga, ponemos nuestros 5 jugadores de oro común Y ahora vamos aquí con nuestro jugador de oro único, ¿vale? Siempre se hace igual este Player Pick Así que no tiene ningún misterio, ¿vale? Bueno, también deciros Si os quedáis sin jugadores de oro común para hacer el Player Pick Porque de oro único entiendo que no Pero de oro común puede que os quedéis sin jugadores Os recomiendo que hagáis el SBC De mejora de oro diaria Mejora de plata diaria Mejora de bronce diario Para ciclar así jugadores de plata, bronce Y al final jugadores de oro Para conseguir más y más jugadores de oro común Para poder hacer este Player Pick más 80 Así que bueno, vamos a hacer la miniatura del vídeo Ahí está Miniatura con el Player Pick más 80 Que como digo es el mejor SBC Para conseguir cartas del evento de Shadow Down Sirius gratis Y bueno, de cualquiera de los eventos que salgan Siempre que sale este Player Pick Craft te hable los lunes Es de los mejores SBCs que hay Como bueno Como veis Tenemos por aquí Un Alexander Arnold de 86 de media En el primer pick que hemos hecho, ¿eh? Primer Player Pick más 80 Tenemos caminante Muy buena media Que me va a servir para hacerme Pues un icono Creo que me haré Porque tengo tantas medias por ahí Que es que yo no sé ya dónde entregarlas Porque jugadores de los que hay en sobres No me interesa ninguno Perdón, jugadores de los que hay en SBCs No me interesa ninguno Así que lo dicho Creo que con todas esas medias Pues me haré otro icono Ya me he hecho dos Pero bueno, me haré un tercero Y si me siguen tocando medias repetidas Un cuarto y un quinto Es lo que hay Y bueno, gracias a Dios Está muy baratito ese nuevo icono Que ha salido Y pues Como tengo muchas medias Pues supongo que me haré varios iconos Con todo lo que me salga repetido Así que bueno Vamos a abrir algún que otro Player Pick más A ver si tuviéramos suerte Y nos tocará algo interesante En estos Player Pick más 87 Así que bueno Abrimos Bueno Entregamos otro más En el primer hemos tenido un caminante Así que mejor no hemos podido empezar La verdad Vamos con el segundo A ver qué nos dan Aquí algo más normalito Media 83 Era obvio Pero bueno Realmente pensad Que estamos entregando jugadores de oro común Y me han dado una media 83 Así que no está tan mal Podría ser mucho mejor Igual que en el pick anterior Pero bueno Igualmente nunca vas a perder con estos picks Es muy raro que pierdas con estos picks De hecho diría imposible Porque entregando jugadores de oro común Bueno Te van a devolver un jugador de oro único Así que es imposible Que te den algo peor De lo que estás entregando A no ser que entregues barbaridades Pero si entregan lo que tienes que entregar Sí o sí Con este SBC Vas a ganar Con el Player Pick más 80 Por eso siempre os digo Que es un muy muy buen SBC ¿Vale? Así que bueno Entregamos por aquí Bueno Si consigo Y no fallo Todos los botones A los que le doy Vamos por aquí Con el Player Pick más 80 Otro más Lo abrimos Tercero ya Y a ver si tuviéramos suerte Otra vez medias de 83 Bueno Por ahora El 86 Que ha salido en el primero muy bien Pero después La verdad Que no estamos teniendo mucha suerte ¿Qué más tenemos? Joder Porque siempre me voy a evoluciones Entonces Automáticamente me voy a evoluciones No sé por qué Venga Vamos con otro Player Pick más No creo que haga más Porque no me quedan muchos jugadores de oro común Tampoco Y ahora tengo que grabar otro vídeo En el que necesito jugadores de oro común Así que Lo dicho No creo que haga muchos picks más Sinceramente Pero bueno Vamos a hacer este por lo menos A ver si repitiéramos la suerte del primero Y nos volviera a tocar un caminante O una buena buena media Así que venga Ponemos por aquí menor Joder ¿Qué pasa tío? Va el juego muy mal No sé por qué Uro único Ahí Ponemos a Domínguez Entregamos Y tenemos completado con esto Otro Player Pick más 80 Y a ver si en este Sí que hubiera suerte Porque los dos anteriores No hemos tenido tanta suerte La verdad Así que venga Entregamos Y me dio sentido No bueno Hay que saber cuándo parar gente Y después seguiré abriendo más Pero vamos a darle Un descansito al juego Para que me toquen buenas cosas después Así que bueno Dejadme en los comentarios Si lo habéis hecho Que eso ha tocado a vosotros Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós